Un día en la eternidad en esta segunda edición lo que se buscó es profesionalizar el material que estaba en la primera edición. Si bien el contenido es el mismo, se incluye un capítulo nuevo y por supuesto el material es la gran novedad de esta edición. El diseño es muy profesional, las páginas totalmente renovadas y el sustento de la foto color que le da al libro una impronta muchísimo más profesional y visualmente mucho más estética. La verdad que esta idea que tuvimos con Darío de Master Digital fue apuntar a que el libro no solo se destaque por su contenido, sino por su calidad visual y bueno, realmente encontramos en Master Digital el aliado que estábamos buscando para poder profesionalizar el libro y llevarlo a la mayor cantidad de practicantes de taekwondo o simples lectores que estén interesados por el tema. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Darío Agostino de la firma Master Digital. Estamos en la presentación del libro de Luciano Iriarte. Una obra que tiene una historia sencilla en el sentido de que hace muchos años atrás, con motivo de que mis hijos participaron en una copa Vicente López, vi por primera vez el libro de Luciano y me llamó poderosamente la atención porque era algo distinto. Realmente, algo distinto de lo que habitualmente uno piensa como un paradigma de lo que es un libro de taekwondo, de artes marciales, de formas, de técnicas, etc. Hasta la portada me llamó la atención porque tenía un paisaje, no había nadie haciendo ningún movimiento, ninguna patada, nada. Y cuando ojí el libro, la verdad me llamó poderosamente la atención porque hablaba de la historia coreana, hablaba de la historia de las formas, profundizaba en este detalle. Y la verdad que me interioricé por la obra de Luciano, compré el libro, lo leí. Y cuando tuve la oportunidad o un vínculo más próximo con él, le sugerí hacer una segunda edición con lo que consideré como profesional editor poder mejorar en la obra de Luciano, que en definitiva era muy poquito, pero tenía que ver con cuestiones estéticas, tenía que ver con alguna cuestión de mejorar un poco la calidad del libro puntualmente, en cuanto al material, al diseño. Le agregamos solapas, que en las solapas, digamos, un poco, con una mejor comunicación. Y fundamentalmente, y fue creo que el detalle más importante de todos, tuvimos el enorme privilegio y honor de contar con los prólogos de los grandes maestros Pablo Trastenberg, Héctor Marano, Wim Boss y Unkin Lam. La verdad que esto fue algo maravilloso, que nos llenó de felicidad. Y lo que habla fundamentalmente de la grandeza de estas personas que no pusieron ni una sola objeción y automáticamente, en cuanto solicitamos los prólogos, 48, 72 horas teníamos los contenidos como para poder trabajar. Así que, bueno, más que felices. El libro de Luciano, sabemos que la primera edición fue muy exitosa, y en esta segunda edición, aparte de estos contenidos, también hemos trabajado con imágenes a color. Le sugerí a Luciano que había muchas imágenes del libro que ameritaban trabajar con color. En su momento, digamos, evaluamos la posibilidad de un presupuesto porque la impresión color es muy cara, pero con el sistema que nosotros tenemos de impresión digital y de tiradas cortas, se pudo llegar a incluir en el libro más de 20 imágenes color y las imágenes fundamentales. Así que, esto fue un acierto. Y una idea que Luciano aportó fue la de incluir un NAM como novedad, la forma desaparecida. En la presentación, Luciano se explayó al respecto, así que, bueno, más que felices. El maestro dice que es mucho más fácil aprender a través de un libro. Nosotros practicamos los puños, practicamos las patadas, pero también tenemos que conocer el sustento que hay detrás y siempre es mucho más fácil con el libro. Sé que me gustan mucho la historia de los patentes y me enseñaste muchas cosas sobre la guerra de la paz y muchos ejemplos. ¿Crees que los practicadores de taekwondo deberían saber más sobre esto? Sí, claro, porque si solo aprendes a la mano, a la pinta, 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 a la pinta. Es un poco lo mismo, repite el concepto de que el taekwondo es más fácil de practicar porque se practica a través de la destreza física, pero es necesario el sustento del Do y, por supuesto, que todos los estudiantes deben conocer un poquito más sobre la historia de las formas. Gran Master Marano, ante todo, muchísimas gracias por lo enseñado en el IIC. Sí, la verdad que, como siempre, un honor y es para nosotros fundamental aprender de los grandes maestros que también nos guían en este camino del taekwondo. Para mí es un honor que usted esté hoy acá y, bueno, agradecerle y también preguntarle un poco por la historia de las formas, lo mismo que le pregunté al Gran Maestro Lang. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación, es un placer y, sobre todo, cuando nos referimos a las formas y a un significado más profundo de las formas, que creo que es la columna vertebral del arte marcial, que muchas veces en la actualidad, por otros tipos de combates o por otros tipos de lucha, cuerpo a cuerpo, MMA y demás, se deja muy de lado la parte de Do y se habla mucho de la parte de Taekwondo. Profundizar en el conocimiento de las formas, en sus definiciones, en la historia de un país, en la historia de lo que creyó el general Choi, es importante. Leí su primer libro, me gustó mucho y creo que voy a apreciar también el segundo que aún todavía no lo leí. Así que, felicidades, muchísimas gracias y gracias por tener la forma siempre presente. Muchísimas gracias, Gran Master, y gracias por su presencia acá, desde ya. Buenas noches a todos. Estamos acá en la presentación del libro Un día en la eternidad de Luciano Iriarte. La verdad que acaba de finalizar la presentación y me quedé asombrado, no sólo por todo lo que aprendí en esta hora, sino por la manera que tiene Luciano de transmitirlo. Muy, muy bueno y me voy con muchísimas ganas de leer el libro, lo voy a empezar ya mismo. También quiero mencionar que estuvieron la presencia de los grandes maestros, el presidente de la ITF, el gran máster Pablo Trastenberg, el chairman del comité técnico, el gran maestro Héctor Marano, junto con el gran maestro Unking Lam. Así que esta presentación tuvo un marco excepcional, fuera de serie. Yo he estado en la anterior presentación de Luciano, que se hizo en Tigre, y siempre, siempre, siempre uno aprende un poquitito más. Así que quiero felicitarlo por el gran trabajo que está haciendo, por las ganas y el empeño y la pasión, por sobre todo, que le pone, para que todos podamos aprender un poquito más de la historia tan linda que tiene nuestro arte, reflejado en la historia de Corea. Así que desearle lo mejor, desearle lo mejor en este nuevo proyecto que tiene, con esta nueva edición, y bueno, a seguir creciendo, que esto es lo más importante. Compartiendo el taekwondo que tanto queremos y apoyándonos entre nosotros, porque la verdad que la unión hace la fuerza. Así que muchísimas gracias, Luciano, por la invitación, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Para nosotros realmente es un honor increíble, un gran orgullo, contar con la presencia de tres grandes maestros, como el maestro Trachtemer, el maestro Marano, el maestro Unking Lam. Sinceramente, no esperábamos, siempre uno sueña que lleguen ellos, pero contar con la presencia de ellos acá, dando su aval, su apoyo, para nosotros es súper emotivo y nos insta a seguir trabajando y a mejorar. También vino el Sabonín Gastón Caseros, que es un gran amigo, muchísimos profesores, muchos practicantes y colegas, lo que hace reafirmar el interés de los profesores, de los instructores, por el DO, no solo una práctica física, sino darnos cuenta de que el taekwondo es un arte marcial y que tiene un sustento teórico importantísimo. Así que estamos súper agradecidos de la presencia de estos maestros.